Se abre la convocatoria para la trigésima primera edición de los cursos de verano en Fuerte de Nagueles en Marbella, más de mil plazas disponibles con descuentos para los primeros inscritos, y programa para niños de 3 a 16 años, incluyendo actividades deportivas, talleres creativos y emocionantes excursiones. Trata de hacer una escuela de verano divertida, con actividades que no pueden hacer en los colegios, pero aprovechando los días de vacaciones para realizar actividades distintas, convivir con otros amigos, que es fundamental, y en contacto con la naturaleza. Estamos en un pinar que es una joya para Marbella y que tenemos que cuidarlo porque la verdad es que pocas ciudades tienen un pinar de estas características. Como novedad, este año habrá un programa especial que se llevará a cabo durante 10 días. Nos hemos propuesto realizar una actividad que se llama Marbella Aventura, que es la búsqueda del tesoro, y los niños que se apuntan forman equipos de 15 miembros, tanto mayores como pequeños, como niños como niñas. Entonces cada uno de los 15 miembros del equipo, cada turno, realizan una aventura. Una aventura es, por ejemplo, realizar una paella entre los 15 durante 4 horas. Realizar en el Lago de las Tortugas no solo hacer piragua, sino hacer balsas en el Lago de las Tortugas. Las inscripciones de forma presencial en las oficinas de Fuerte Nahueles a partir del día 15, mientras que desde el 22 se puede descargar la hoja de inscripción desde su web